Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Doctor Raimundo Tenorio, ¿sí me escuchas? Sí, claro, aquí estoy a sus órdenes. Yo pensé que ya te me estabas escondiendo. Ojalá te escondiera yo. Yo dije con todo lo que estoy diciendo y luego de dónde certifico que es real la información que tenemos. Doctor, vemos la situación en la presentación del presupuesto del gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto, y en su caso Videgaray, el secretario de Hacienda, manda un tipo de cambio muy alto a mi parecer. A lo mejor tú con tu experiencia y el expertise que tienes en economía y finanzas, pues consideras igual que ellos que es lo justo y que está bien. Pero en mi opinión, y por eso es la consulta, se está manejando un tipo de cambio elevadísimo y obviamente con eso están obteniendo un presupuesto de ingresos elevadísimo y a despacharse con la cuchara grande, ¿no? Bueno, un tipo de cambio estimado, a final de cuentas, está en razón de la oferta y la demanda. Es un hecho que el Banco de México como el principal oferente de dólares en el mercado para las transacciones de importaciones, exportaciones, etcétera, pagos de deuda, intereses, puede meter al mercado, como lo mencionabas hace un rato, cualquier cantidad de dólares. Sin embargo, para obtener un tipo de cambio como el que está estimando la Secretaría de Hacienda, bueno, pues habría que estimar, entre otras cosas, que la entrada de capitales a México en el 2016 tendría que ser muy similar a la que se dio en el año 2013 y año 2012. En esos años entraron al país 42 mil millones de dólares en promedio desde el extranjero, atraídos fundamentalmente por la tasa de interés que se ofrecen en valores gubernamentales. Solamente con entradas multimillonarias de dólares en instrumentos de inversión que se venden en el mercado mexicano, es que pudiéramos tener ese tipo de cambio que la Secretaría de Hacienda está estimando. De otra manera, no se puede. Doctor, te saluda Juan Carlos Zárraga. Sí, a tus órdenes, Juan Carlos. Doctor, también están sobreestimando el precio del barril del petróleo. En el proyecto que mandaron a la Cámara de Diputados, y los diputados están discutiendo ahí fijar el precio en 52 dólares, cuando está en 39 dólares. Digo, yo comentaba al aire que sería más fácil que bajara 12 dólares a que recuperáramos esos 12 dólares en la mezcla mexicana, ¿no? Así es. Mira, esa sobreestimación en el precio es porque se compraron coberturas, estas llamadas seguros, para que el que vende pueda asegurar un precio piso, en este caso de 49 dólares por barril, pero solamente serían 212 millones de barriles de petróleo, es decir, de enero de 2016 hasta si acaso julio del 2016. Es decir, ninguna, ningún mercado te puede asegurar cubrirte el 100% de lo que le vendes al mercado. Estarán asegurados los ingresos por esos 212 millones de exportación de barriles de petróleo, repito, únicamente de enero a julio. El resto de los meses, es decir, 5 meses del año a precios de mercado. Y, es más, esas coberturas tienden a encarecerse conforme más van pasando los meses. Entonces, el ahorro que se va a obtener por pagar las coberturas, en efecto, va a permitir que los señores diputados estén seguros de que cuando menos 49 dólares van a entrar, pero estimar 52 es una equivocación. Y ahí, doctor, no conocemos el costo de esos seguros, una, y dos. Los seguros se contrataron para este año, no sabemos si a final de año los van a pagar. Bueno, tienen que cumplirlos, ¿no? Sí, se tienen que cumplirlos. Los mercados se encargan de hacerlo cumplir. Estas coberturas que se compraron para el 2015 ya vencieron desde el mes de junio. Las coberturas que recién se compraron y por las cuales se pagaron casi 6 mil millones de pesos son para el 2016. Entonces, para el 2016 sí está segura la entrada de 49 dólares por barril de exportación, siempre y cuando no siga cayendo el volumen de petróleo exportado, porque como bien lo reportabas también hace un rato, el volumen de petróleo exportado está cayendo. Claro, y si no tenemos volumen de petróleo exportado, pues no nos pueden compensar ni pagar ni 5 centavos. Oye, doctor Raimundo Tenorio, Bancico ya fijó como objetivo mantener la tasa en 3% de interés de referencia. ¿Esto en qué nos va a impactar? Bueno, lo primero que impacta es que la tasa de interés base para calcular tu crédito automotriz, tu crédito hipotecario. ¿Van a seguir siendo bajas? Así es. Esta tasa que fija el Banco de México es por los recursos que el Banco de México tiene cada día para poder prestarle a alguna institución bancaria que le haga falta dinero en un día determinado por recursos que le exigen sus ahorradores. Ese dinero que puede prestar el Banco de México no es ilimitado, es una determinada cantidad al día. Ese 3% es a la tasa a la cual el Banco de México les prestaría por un solo día. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los bancos, cuando saben que le pueden pedir al Banco de México pero no le pueden pedir ilimitadamente, vamos a suponer que consiguen 60 millones de pesos con Banco de México al 3% y necesitarán 40 millones de pesos más. necesitan conseguirla con otro de sus socios de mercado, en este caso otro banco comercial que no les va a prestar al 3%, les va a prestar al 3.1, al 3.4 y entonces lo que se genera día con día es lo que conocemos como TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio. Y esa tasa de interés interbancaria de equilibrio, perdón, es la que sirve para fijar la tasa base de cálculo en intereses de operaciones de préstamo. Pues muchísimas gracias doctor Raimundo Tenorio, ya nos pusiste en perspectiva lo que va a suceder. Gracias.